Pues yo creo que está en su derecho y en lo personal yo nunca le he deseado mal a nadie, pero a partir de ahí pues la petición de indulto es evidente que se inscribe en la secuencia histórica, en la lógica del personaje que nunca ha querido dar la cara ni asumir la verdad ni las responsabilidades y siempre ha buscado pues la prescripción del delito, dilatar procedimientos, que le salve la campana y que el PP en este momento y Alberto Fabra y el Consejo se desmarquen. También forma parte de otro clásico previsible, ¿no? Salvando las diferencias es la metáfora de las ratas que abandonan el barco cuando éste se hunde porque hasta hace cuatro telediarios le reían las gracias, le hacían de palmeros, lo sabían absolutamente todo sobre el personaje y sus tropelías y a partir de ahí pues ahora si te he visto no me acuerdo, ¿no? Es la tragedia que hemos vivido en Castellón y ojalá como ciudadanía y como sociedad aprendamos muy bien todo lo que nos ha pasado porque mucha gente lo consintió.